saludos soy jose peña simplemente acercándole el mundo de la tecnología voy a solucionar un problema de un dvr que no se visualizan las cámaras el famoso nuevo vídeo que este tutorial es muy puntual solamente voy a explicar cosas específicas y no voy a referir de forma general a la falla ni voy a hablar de otras posibles soluciones que no enfocar solamente en una sola cosa donde les voy a demostrar que siempre en la informática hay que probar por las formas más fáciles disponibles que nunca intentar de la forma más difícil siempre hay que descartar las opciones más fáciles como la dieta genial el tutorial bien acá nuestros sistemas de cámaras de seguridad vemos que está configurado cuatro cámaras en un dvr h y capicio no sé qué tan bueno en esta marca lo he lo primero que debemos revisar acá es los conectores que están en la parte de atrás la lógica me dice que no son los conectores pero de igual forma hay que revisar la nota de más puede ser que alguien los desconectados no saben ahora vamos a revisar la parte eléctrica de este equipo que es la parte que valga la redundancia que nos interesa ok como verán acá tenemos el adaptador que está dando el problema el bendito adaptador que está dando el problema dice que de 12 voltios regula 12 voltios y entrega a 2 amperes no tenemos manera de verificar si es el cable que viene de la de la toma de corriente ok está integrado al cable ese cable que va directo acá sale acá y este vendría siendo este que está acá vamos a empezar a jalar tenemos acá que convierte el que entrega la energía y bien acá una toma mejor podemos ver acá el convertidor ramifica acá y sale en cuatro posiciones para cuatro cámaras 4 tenemos la primera cámara acá este la otra cámara aquí está la otra cámara y aquí está la otra ok bien acá el adaptador en cuestión como pueden probar nosotros este cable con un multímetro acá jugándolo acá si arroja los 12 voltios lamentablemente yo no tengo un multímetro a la mano estoy atendiendo esta falla así como vía exprés como ya sé que en este y ha venido a este sitio en anterior la oportunidad este sospeche que el problema era con el adaptador ya que también hace como más de aproximadamente cuatro meses también fue sustituido el cargador por cierto ya lo tiene la tina la gente guarda aquí este también está dañado es el mismo no es el cable y si desde el cartel de estable este sino descarte que el cable desmontable que viene de entrada ok este bien integrador de entrada y el de salida entrega los 12 voltios y aquí recibe ok yo voy a probar con otro adaptador y voy a ver si soluciona la falla debería solucionarse ya que como le dije el indicador acá cuando lo conecto no enciende ok estos cargadores yo más o menos sé cuál es la falla porque yo sé que estos cargadores están escuchando estos adaptadores son genéricos y por lo general se dañan fácilmente no es un tema eléctrico porque ya un profesional de la electricidad revisó la toma y este está correctamente están los valores correctos qué bien chicos y chicas aquí está acá el adaptador que vamos a colocar aquí están los dos dañados están malos vamos a hacer una prueba debería encender el lec que está acá este que está acá ok aquí va y encender el lec excelente ya está encendido el lec pueden ver acá vamos a proceder a conectarlo a las cámaras bien acá tenemos el problema con la cámara vamos a conectar el el cargador el el adaptador y ya lo monté acá encuentra acá ya lo conecte vendría siendo el del medio y ahora la punta esta vamos a colocarla justo acá te voy a parar un momento bueno lo logré lo logré vamos a ver si efectivamente las cámaras funcionan correctamente funcionan correctamente ya saben lo vieron por acá soy José Peña tutoriales tecnología y soporte técnico para ustedes chao hasta la próxima